Bienvenidos a la School Francis Collins. Bienvenidos a la School Francis Collins. Bienvenidos a la School Francis Collins. Recuerda que en ese tiempo el clima no era el mismo clima que vivimos hoy en día. Era un clima más frío, gélido, ¿correcto? Entonces ellos descendieron poco a poco, cazando, recolectando y pescando. Poco a poco ellos fueron adaptándose al clima que les tocó vivir en ese tiempo. Y así ellos subsistieron dependiendo, consumiendo de la naturaleza. Ya, así mismo ellos poco a poco se volvieron sedentarios. Ya, primeros fueron horticultores. Recién conocían la horticultura. Luego ya aprendieron a hacer muchas cosas. Y ellos mismos se dedicaron a la ganadería y a la agricultura. ¿Correcto? Mis, ¿cómo sabemos que en el Perú hubo un periodo de horticultores, domesticadores de animales, etcétera? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque hay evidencias de estos restos arqueológicos que los hombres del pasado han ido dejando hasta ahora. Pero, mis, ¿cómo realmente lo sabemos que estos hombres existieron? Esto recuerda que pasó hace muchos, muchos años atrás. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué nos han dejado muchas evidencias? Nos han dejado pinturas rupestres, nos han dejado semillas, también nos han dejado algunas chozas, piedras talladas, entierros, esqueletos, etcétera, ¿ya? Que demuestran que en el Perú se dio estas primeras civilizaciones, estos grupos humanos, ¿ya? Entonces vamos a conocer a cada uno de ellos. El primero es Nacho. Nacho. Ya, a ver, repite, Nacho. Nacho es una caverna ubicada en el departamento de Cajamarca. O sea, aquí, mira. Ya vamos a remarcarlo. Vamos a remarcarlo, ¿ya? Aquí, mira. A ver, mira aquí. Acá está Cajamarca. ¿Ya? Ahí ha sido encontrado este hombre llamado Nacho. ¿Ya? ¿Dónde qué más se encontraron acá? Se encontraron semillas. Semillas de calabaza, maní, oyuco, ¿ya? Oca. En Nacho también se han encontrado viviendas hechas de choza, ¿ya? Aquí se dio el primer horticultor de América y del Perú. ¿Correcto? Entonces, vamos con el siguiente. Guitarreros. ¿Ya? No es de la guitarra. No. Así se llamó este hombre. ¿Ya? Esto es en esta cueva que está ubicada en el departamento de Ancash. ¿Dónde queda Ancash? A ver, mira. Ubícate en el departamento del Perú. Correcto. ¿Ya? Se ubicó en el departamento de Ancash. Aquí también se hallaron muchas cosas, ¿ya? Entre ellas se hallaron plantas como el, como el pacae, ¿ya? La lucma, el frijol. También teníamos a la calabaza, los frijoles. También era el ají. ¿Correcto? Todos estos productos también se hallaron en este lugar. ¿En qué lugar? En el, que era una caverna llamada Guitarreros, que está en el departamento de Ancash. ¿Correcto? Seguimos conociendo estas primeras iniciaciones. También tenemos al hombre de Chilca. ¿Ya? Chilca se ubica en el departamento, mira, ahí está tu Perú, en el departamento de Ancash. Lima, ¿ya? Nunca te olvides, en el departamento de Lima. Aquí, en este lugar, también se encontraron muchas cosas. Aquí también dice que se cultivaba, cultivaban la calabaza, el zapallo. También el camote, ¿ya? Así mismo dice que hicieron chozas de base redonda, ¿ya? ¿Cómo lo armaban? Dice que lo armaban estas chozas con esqueletos de ballena, ¿ya? Con esqueletos de ballena, sí, con esqueletos de ballena, lo así. Aquí también se han, aquí, también se han encontrado otras aldeas, ¿ya? Pero se considera la aldea más grande del Perú. Asimismo, también se han encontrado, se ha hallado el entierro de un perro. Por eso es que se considera que en Chilca se domesticó por primera vez al perro, ¿ya? Dentro del territorio peruano, ¿correcto? Ahora vamos a conocer a otra civilización que es Huacaprieta, ¿correcto? Vamos con Huacaprieta. Huacaprieta se desarrolló en el Departamento de la Libertad, en donde también se hallaron los primeros tejidos del Perú, que tenían casi unos 5.000 años de antigüedad. Ella demuestra también la domesticación del algodón y su uso para tejer, ¿correcto? Ahí como estamos mirando en la imagen, se dieron los primeros tejidos del Perú, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a seguir conociendo. Tenemos al hombre de Telarmachay, ¿ya? También se vio mis, este, estos grupos humanos que se llamaban los hombres de Telarmachay. Telarmachay es una caverna ubicada en el Departamento de Junín, como miras en la imagen, ¿ya? En el Departamento de Junín, donde también se han encontrado un corral con evidencias de que en algún momento ellos criaron llamas, ¿ya? O también a las micuñas. ¿Cómo se sabe, mis, que ellos criaron llamas o micuñas? ¿Por qué se han encontrado excrementos, ya, excrementos de estos animalitos, ya, o sea, su puficito. Se han encontrado estos excrementos de estos animales. Entonces, Telarmachay es uno de los domesticadores de llamas o camellidos en el Perú, ¿correcto? Muy bien, también tenemos al hombre de Piquimachay, ¿ya? Es una caverna ubicada en el Departamento de Ayacucho. Mira dónde está Ayacucho, ¿ya? Ayacucho. Piquimachay, en Piquimachay, el hombre de Piquimachay, también se encontraron excrementos de animalitos. Pero, ¿de qué animalitos? De culo, ¿ya? Por eso, se dice que el hombre de Piquimachay domesticó a los cuyes, ¿ya? Aquí el hombre también se dedica a la horticultura, al pastoreo, a la domesticación de animales, ¿correcto? Muy bien, vamos a seguir conociendo entonces. También tenemos al hombre de Toquepala. Toquepala es una cueva ubicada en el Departamento de Tajna. A ver, mira, Tajna. Ahí está Tajna. Y aquí también encontraron restos. ¿Qué restos, Miss, encontraron? Aquí se han encontrado bastantes pinturas rupestres pintadas en las cuevas. Así mismo, también se han encontrado piedras talladas, piedras talladas. Estos grupos humanos de Toquepala habían dejado estas escenas de casa en las paredes, ¿ya? Como evidencia de que ellos existieron, ¿correcto? Muy bien, esto es el hombre de Toquepala. Vamos entonces ahora a la arquitectura monumental. Miss, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que hay grandes construcciones como pirámides, plazas, viviendas que surgen aproximadamente hace 3.000 años antes de Cristo y se van convirtiendo en centros urbanos, ¿ya? Entre los principales tenemos al hombre de Cotach, ¿ya? Como estás mirando en la imagen, el hombre de Cotach fue ubicado en el Departamento de Huánuco, ¿correcto? A ver, mira la imagen en el Departamento de Huánuco. Este sitio, este sitio de Cotach, contiene una de las construcciones más antiguas del Perú, que es el famoso, ahí vemos el nombre de Cotach. Ahí vemos el templo de Cotach, ¿no? En este templo, que es una de las más antiguas del Perú, está el famoso templo de las manos cruzadas, ¿ya? Porque aquí se encontró una escultura que representa o representada de dos manos cruzadas, una sobre otra, ¿ya? Como estás mirando en la imagen. Entonces, este hombre de Cotach vivió unos dos mil trescientos años antes de Cristo y construyó uno de los templos más antiguos de la Sierra del Perú. Su construcción corresponde al Arcaico Tardí, ¿ya? Periodo de la Revolución Agropecuaria en los Andes Peruanos. Eran hombres sedentarios, ¿ya? Entonces, el hombre de Cotach era un hombre sedentario, dedicado a la agricultura. Aquí también criaron camellidos, ¿ya? Camellidos y cuyes. Muy bien, ahí tenemos al templo, al famoso templo de las manos cruzadas, porque encontraron dos manos cruzadas, una sobre otra. También tenemos a Caral, ¿ya? Caral es la ciudad más antigua del Perú. Su economía fue agrícola y pesquera. Ya pescaron diversas especies, como la anchoveta. También pescaron los choros, las machas, etcétera, ¿no? Entre sus cultivos tenemos al... Como estás mirando en la imagen, vamos a tener a diferentes productos, que es el pacal, la guayaba, el ají, la papa, el frijol, el camote, la palta, el maíz, el algodón, etcétera, ¿ya? Es así que nosotros sabemos... Sabemos que estos grupos humanos o este periodo existió en el Perú, ¿ya? Porque nos han dejado muchos restos arqueológicos, como evidencia de que ha pasado en el Perú, ¿ya? Entonces, vamos a recordar, ¿ya? ¿Qué evidencias nos han dejado? Varias, ¿no? Hemos visto al hombre de Nachoco, ¿ya? Que se ubica en el departamento de Cajamarca. Aquí se encontraron muchas semillas, ¿te acuerdas? Como calabazas, maní o yugo. También encontramos al hombre de guitarreros, ¿ya? Que está ubicada en el departamento de Ancash. También encontramos bastantes cosas ahí. También tenemos al hombre de Chilca, que se ubica en el departamento de Lima. Ya en ahí encontramos, ¿te acuerdas? Las chozas en base redonda que lo hacían con los esqueletos de las ballenas, ¿correcto? Ahí también hemos encontrado... Han encontrado el hallazgo del entierro de un perro. Por eso es que se considera que en Chilca se domesticó por primera vez al perro. Dentro del territorio peruano. También encontramos a Huacaprieta. ¿Recuerdas? Correcto. Asimismo, el hombre de Toquepala, Lauricoche, etc. En sí existieron más evidencias, pero nosotros solamente vamos a estudiar ello, ¿ya? También tenemos a Cotox, ¿ya? Ahí construyeron un templo llamado el Templo de las Manos Cruzadas, porque tenía dos manitos cruzadas, ¿ya? Y tenemos a la ciudad más importante y más antigua del Perú, que es Caral, ¿ya? En esta ciudad también, como estás viendo en la imagen, se dedicaron a hacer muchas cosas, como pescar diferentes especies marinas y también a cultivar diferentes productos, como el maíz, el camote, el frijol, la palda, etc. Eso sería todo acerca de las primeras civilizaciones que hubo en el Perú, ya has conocido algunas evidencias. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.